DJ peligro, yo quiero un pelotero que tenga dinero Me llevo de shopping por el mundo entero Viajes, lujos, joyas, pero, pero... Que me deje coja si no next Coja, 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 coja Que me deje coja si no next Coja, 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 coja Que me deje coja si no next Coja, 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 coja Que me deje coja si no next Coja, 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 coja DJ Peligro Que me deje cojas, que me deje cojas, cojas, que me deje cojas Que me deje cojas, 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 cojas Póngela más lento Yo quiero un pelotero que tenga dinero Me lleva de shopping por el mundo entero Viajes, lujos, joyas, pero, pero Que me deje cojas y no next Coja, 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 coja Que me deje cojas y no next DJ Peligro Que me deje cojas, que me deje cojas, cojas, que me deje cojas Si no Nets DJ Peligro Un perreíto en cuarentena El, el, el y bet Que me deje coja si no Nets